Bienvenidas, bienvenidos a Cadena Nacional. El día de hoy vamos a comenzar nuestro programa hablando sobre pensiones por la fuerza. Resultados del sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas y de Orden. Todo esto es parte de un estudio que realizó la Fundación Sol que revisamos aquí en nuestro programa, en esta sección ¿Qué tanto queremos? Economía a escala humana. Y para hablar propiamente sobre este tema y quien es parte de los investigadores de la Fundación Sol y que estuvo dirigiendo justamente este estudio es Marco Kremerman, que nos acompaña nuevamente en el programa. ¿Cómo estás, Marco? Qué bueno verte. Igualmente, muy bien, doctora. Gracias. Oye, está este estudio, que es bien impresionante la diferencia que existe con las pensiones. Por lo mismo, revisamos un titular que dice así Estudio, pensiones de carabineros son 3,9 veces mayores a las pagadas por las AFP y tú estuviste directamente investigando esto junto, bueno, a Ricardo Galvez que nos estuvo acompañando también la semana pasada hablando de otros temas y se dan cuenta entonces de esta brecha tremenda que existe entre lo que paga la AFP lo que tenemos los ciudadanos comunes y corrientes y quienes son parte entonces, en este caso puntual de carabineros al momento de jubilarse. ¿Qué es lo que va arrojando este estudio y cómo llegan a este resultado? Lo primero, para llegar a esta información, a estos datos pedimos por la ley de transparencia tanto a DIPRECA, que es la caja previsional de carabineros, de gendarmería, de investigaciones y a Capredena, que es la caja previsional de las otras ramas del ejército aviación, ejército, marina pedimos los datos por transparencia de las pensiones que se pagaban a todo nivel afortunadamente nos entregaron la información y allí pudimos concluir los resultados que se presentaron en este estudio y que claramente, como conclusión general, nos muestra que fue bastante inteligente la decisión que tomaron deliberadamente las Fuerzas Armadas antes de que se impusiera este sistema de cuentas individuales obligatorias administradas por la AFP de quedar al margen de este sistema esto fue deliberado y por tanto en su sistema, que es un sistema de reparto un sistema de seguridad social altamente subsidiado por el Estado más del 90% de los recursos lo coloca el Estado es muy poquito lo que cotizan los trabajadores y trabajadoras de las Fuerzas Armadas directamente desde su sueldo lo que ellos ahorran o cotizan en este caso es muy poquito, claro, después lo vamos a ver en detalle pero es bastante poco y llegamos a la conclusión que en general las pensiones de Diprec y Capredena llegan a ser casi cuatro veces superiores a las pensiones que pagan las FP y las compañías de seguro esa es la conclusión general es una distancia, una brecha tremenda bueno, y tú decías, claro, esto es algo deliberado ¿cuándo parte? porque si no me equivoco esta decisión se tomaría el primero de mayo del año 81 cuando se comienza a implementar además también el otro sistema, el sistema que utilizamos nosotros con la AFP exacto, que este año cumplió 40 años 40 años de implementación en estricto rigor el decreto ley que regula el sistema AFP se crea en noviembre del 80 el 4 de noviembre de 1980 entonces los meses previos a esa fecha hubo toda una discusión entre el ministro del trabajo y previsión social de la época José Piñera hermano del actual presidente de la república y los militares de la época y sus asesores entonces esa discusión afortunadamente es posible leerla el banco en la biblioteca del Congreso Nacional hace algunos años atrás liberó las actas secretas de la discusión para llegar al sistema que tenemos allí se vio todo lo que se decía lo que decía Pinochet lo que decía el general Matei los distintos miembros de las distintas fuerzas del ejército de las fuerzas armadas y sus asesores y una de las frases que nosotros encontramos en este registro que efectivamente ellos dicen ¿sabe qué? este sistema podría ser bueno pero nos da cierta desconfianza que grandes capitales sean los principales dueños de los fondos que administran sean capitales internacionales, multinacionales se lleven la plata a otros países Pinochet lo decía expresamente y creo que es mucho más conveniente que las personas de las fuerzas armadas de Capredina y de Ipreca mantengan sus beneficios mantengan su sistema de seguridad social pero hagámoslo de una manera que no se note tanto que la población no se dé cuenta de que vamos a hacer esto para que no venga algún tipo de movilización o que parezcamos de que estamos aprovechando de un privilegio excesivo Oye y a propósito además de esas actas secretas tenemos justamente las imágenes de estas actas ahí las vamos a revisar señor director por favor estas actas secretas y nosotros las recopilamos además también en esta gráfica que ven en pantalla donde aparece el artículo 96 dice no se aplicarán las disposiciones de este decreto ley al personal de las fuerzas armadas regidos por el decreto con fuerza ley número 1 y de carabineros de Chile e investigaciones esto se prestaría para muchos para muchas críticas digo en el sentido que los militares quedarían marginados de esta ley esto puede ser una crítica incisa para nosotros así que hay que buscar otra fórmula que podrían redactar los señores abogados porque de lo contrario esta ley traería un repudio total como usted dice en el caso de otros artículos hay que estudiarlos y ver cómo quedan en definitiva pero en este caso soy de opinión que hay que darle una redacción muy precisa ah verá más claro que el agua el repudio el repudio total que traería si se hubiese conocido en el momento cómo se gestó el sistema que tenemos actualmente y cómo las fuerzas armadas de orden quedaron al margen sin duda ya a pesar de la dictadura hubiera generado un repudio general tal como ellos lo mencionan y lo visualizan tal como lo visualizan exactamente así es entonces sin duda conocer estos estas actas secretas yo creo que hace cerca de 5 años que yo las vi por primera vez sin duda ya como se dice ya pasó tanto tiempo que lo único que uno puede pensar es que ojalá existe un sistema de seguridad social para todas las personas en Chile claramente no solo para las fuerzas armadas y de orden exactamente que nos que nos contempla todo cierto y que vaya en beneficio además también sobre todo de quienes van llegando a la edad de jubilar ¿te parece si revisamos algunos datos del estudio? perfecto porque aquí me llama la atención por ejemplo que a diciembre del año pasado a diciembre del año 2020 Capredena pagó 105.229 pensiones y acá está el dato que yo quiero resaltar el promedio de esas pensiones fue de 826.192 pesos esto es parte además también de lo que hemos en pantalla de pensiones por la fuerza este estudio de la Fundación Sol que trabajó y que elaboró recién Marco Kremerman junto a Recareo Galvez estábamos hablando del promedio de las pensiones que se entregaron entonces hasta diciembre del año pasado fue parte de Capredena y te parece si hacemos una bajada y para eso sacamos nuestra pizarra para poder explicarlo con mayor detalle todo lo que tiene que ver con el promedio con estos datos que son varios y son contundentes y aquí te voy a invitar Marco que nos pongamos de pie y que pase la pizarra entonces que viene rápida y veloz acá a nuestro estudio nos instalamos y revisamos esta información mostramos entonces diciembre del año 2020 pensiones de Capredena 105.229 en total monto promedio 826.000 pesos y hay un pequeño error en un número de 896.000 pesos ¿redondo? casi 900.000 claro eso es Capredena eso es solamente Capredena aquí aprovechamos estas etiquetas eso fantástico Capredena entonces Capredena cuando hablamos de Capredena estamos hablando principalmente de ¿qué instituciones? ejército aviación marina principalmente perfecto entonces esas son las instituciones que involucran a Capredena y acá en conjunto las pensiones que a diciembre del 2020 se están pagando todas pensiones de antigüedad o retiro las de invalidez todas juntas son 105.229 pensiones esas son las pensiones que se están pagando esas son las pensiones pagadas y el promedio como tú bien mencionabas de estas pensiones el promedio es de casi vamos a redondear de casi 900.000 pesos ¿redondeamos entonces la cifra? redondeamos 900.000 pesos que cuando uno recuerda las veces que hemos conversado en este mismo programa de la pensión promedio que paga la FP con piña de seguro con suerte llega un tercio eso ¿cuánto sería la pensión promedio de la FP para recordar la cifra ese es el contraste la pensión promedio de la FP y las compañías de seguro que son un poquito más altas por las rentas vitalicias es 303.000 pesos prácticamente un tercio de ese valor impresionante y acá estamos hablando ojo de las pensiones totales de Capredena de las pensiones totales de Capredena pero si nos concentramos en un subconjunto que son las pensiones de retiro de antigüedad que son aproximadamente 70.000 pensiones 70.000 pensiones de retiro que es lo que podemos comparar con las pensiones de vejez que pagan las FP y las compañías de seguro aquí el valor es mucho más alto aquí el promedio no es 900.000 no es 900.000 ¿cuánto es? sino que llegamos a un valor de 1.051.000 pesos aproximadamente 1.051.000 pesos así es ese es el promedio en Capredena altísimo y la diferencia y ahí está lo que ustedes también concluyan ¿cierto? el 3.9% bueno en este caso solamente enfocado en Capredena hay que ver también qué es lo que pasa con Dipreca por ejemplo así es ¿te parece si es que revisamos o quieres agregar algo más respecto a Capredena? después podemos quizás ver la diferencia mezclando todo ver un cuadro comparativo donde veamos desde arriba desde el general del ejército máximo hasta el cabo y hasta el civil que paga me parece fantástico avancemos con entonces Dipreca en Dipreca y acá tenemos se nos arranca eso Dipreca ¿cierto? a diferencia de Capredena que tiene las 3 ramas del ejército aparecen carabineros que está se nos arrancó si no lo ponemos lo escribimos está carabineros carabineros que es uno de los ramas más importantes además de carabineros está gendarmería gendarmería y la PBI exactamente la policía de investigación esos son tres de los grupos principales que componen los beneficiados y los cotizantes de la caja previsional Dipreca en general el sistema antiguo de pensiones tenía cajas de pensión entonces en el área civil estaba la caja de los trabajadores particulares de los obreros de los empleados públicos de los trabajadores de los bancos había múltiples cajas así era el sistema antiguo que era un sistema que había que unificar en un solo sistema pero tenía los principios de la seguridad social claro eso estaba bien inspirado ¿qué pasa acá? acá estamos hablando de que se pagan cerca de 68 mil pensiones aproximadamente es el número de pensiones que se paga en Dipreca perfecto 68 mil pensiones y cuando nos concentramos en las pensiones de retiro son aproximadamente 38 mil serían las de retiro o antigüedad y acá el promedio es mucho más alto más alto aún más alto aún aquí el promedio es casi 1 millón 180 mil pesos no te lo puedo creer 1 millón 180 mil pesos versus el promedio de Capredena que es 1 millón 51 mil para las pensiones de vejez o retiro o antigüedad ¡ay! impresionante y 303 mil pesos más o menos el promedio redondeada la cifra en caso de las pensiones que traigan las FP exactamente de hecho no sé si hay por ahí hay algún gráfico que enviamos comparado que podemos echar en detalle porque en el fondo estos son los grandes números pero podemos ver exactamente cuál es la diferencia si vamos un poquito más en detalle porque por ejemplo dentro de Capredena hay diferencias en estos sistemas también hay hartas diferencias y bien odiosas esas diferencias ¿ah sí? ¿y en qué consisten esas diferencias? a ver si las vamos desprendiendo entonces aquí hay dos grandes segmentos donde podríamos dividir a la población de Capredena perfecto uno es el cuadro permanente donde en general están los cuadros o los grados jerárquicos de menor rango ya ahí está concriptos caos caos segundos están los cuadros de menor rango jerárquico este es el cuadro permanente y están los oficiales donde están los grados jerárquicos de mayor rango ¿y cómo son las diferenciaciones de las pensiones de AMSI? muy grandes muy grandes el promedio de las pensiones del cuadro permanente está en torno a los 700 vamos a redondear 738 mil pero vamos a redondear en 740 mil perfecto que es bastante más alto que lo que paga la FP compañía segura de todas maneras y en los oficiales el promedio llega a un millón 909 mil pero también es abismal la diferencia entre entendiendo además que pertenece a las mismas instituciones pero claro aquí simplemente por un tema de jerarquía o sea el doble más incluso en el caso de los oficiales versus el cuadro permanente así es ¿y por qué pasa esto Victoria? porque como este es un sistema de seguridad social que es altamente subsidiado por el Estado aquí si hay certezas ¿te acuerdas de este concepto del beneficio definido la tasa de reemplazo? exacto en el fondo donde independientemente que yo tenga 25 años yo sé que cotizando un número X de año voy a sacar un porcentaje de lo que yo ganaba como pensión certeza eso el sistema de FP no lo tiene las personas de las ramas del ejército de las fuerzas armadas de orden si completan 30 años de servicio tienen derecho al 100% de su último salario esa es la tasa de reemplazo y completando 20 años de servicio ya tienes derecho a una pensión entonces lo que sucede es que los oficiales tienen salarios más altos que el cuadro permanente en promedio y por tanto la pensión promedio de un oficial es mucho más alta que la de un cuadro permanente y llega a ser el 100% de su último salario y dentro de los oficiales podemos llegar a valores superiores a 3 millones de pesos para algunos grados gerales que increíble la diferencia que existe dentro de estas mismas instituciones pasa lo mismo si nos vamos a bueno Carabineros Gendarmería Policía de Investigaciones cuando estamos hablando del caso de DIPRECA así es también hay por rango y por jerarquía claro por ley de transparencia ahí no nos entregaron tanto detalle pero si hay un detalle en relación a el promedio de las pensiones pagadas en cada estamento por ejemplo en Carabineros a ver si nos alcanza vamos para acá a colocarlo en Carabineros el promedio aproximadamente es 1 millón 72 mil pesos perfecto esa es la pensión promedio vamos a poner un poquito más abajo bajémoslo para hacer la diferenciación también con Gendarmería Investigaciones en caso de Gendarmería eso mejor para que quema la cifra ahí está ya Gendarmería en Gendarmería es 1 millón 418 mil pesos es más alto es más alto y en la PBI en Investigaciones es 1 millón 637 mil pesos el promedio esto cuando uno escucha que la mayoría de las personas civiles que se pensionan están juntando con mucho esfuerzo para llegar a los 200 mil pesos y con los subsidios del Estado la mayoría y uno ve estas cifras uno diría primero a ver ojo no es que estas cifras tengan que bajar ostensiblemente es importante dar cuenta que este es un sistema altamente subsidiado insisto por el Estado más del 90% y probablemente sería difícil que fuera financiado tal cual para toda la población subsidiado completamente por el Estado pero aquí aparece el concepto de la certeza la tasa de reemplazo y eso debería estar presente para todas las personas el derecho a una pensión el derecho a que yo obtenga un valor mínimo para poder vivir no solo subsistir y que lo que yo saque como pensión sea parecido a lo que yo ganaba cuando trabajaba activamente que es lo que sucede en las fuerzas más y de orden claro esto comienza a ser una realidad desde la fecha que revisamos recién desde el día primero de mayo si no me equivoco del año 81 o en esa época también hubo modificaciones en estos dos sistemas de pensiones en general estos sistemas son mucho más antiguos de hecho la primera caja que se forma en Chile para proteger a trabajadores son las cajas vinculadas a la fuerza armada a fines del siglo XIX en 1889 aproximadamente se comienzan a formar estas cajas para otorgar ciertas protecciones pero hay una diferencia importante la vamos a poner por acá a ver si nos queda algo de espacio si aprovechemos el espacio si no borramos es que necesitas también porque es cuánto se aporta entonces vamos a poner acá las AFP y acá vamos a poner DIPREC y CAPREDENA y ahora vamos a poner las fuerzas armadas como resumen entonces ¿cuánto cotiza un trabajador y una trabajadora regularmente en las AFP? 10% el 10% que es lo que va a cuentas individuales paga una comisión a las AFP para que administren los fondos que en promedio actualmente está en torno a 1,24% de la remuneración no del fondo que me administra que ahí sería bajísimo es de la remuneración del trabajador y trabajadora y lo único que aporta el empleador para pensiones es el seguro de invalidez y sobrevivencia cuando ocurren esas contingencias que actualmente es 2,21% entonces si uno suma llegamos acá a 13,45% de aporte para pensión ¿cuánto se aporta la Fuerza Armada de Orden? Buena pregunta a ver ¿cuánto está esa cifra? 6% ¿6%? 6% más en promedio esto hay una pequeña diferencia entre capredimida y preca pero para poder explicarlo en síntesis más un 0,5% que es un fondo para revalorización de las pensiones vale decir para que las pensiones se vayan reajustando de hecho en el estudio mostramos que en los últimos 15 años las pensiones han aumentado de la capredimida y preca en promedio incluso hasta 30% sobre la inflación sobre el IPC no solo conservan su valor se reajustan por IPC sino que han aumentado 30% sobre la inflación a través de este fondo y por tanto aquí uno llega en promedio en torno a 6,5% o 7% depende de la caja el doble tengo que hacer un pequeño y más encima además sin lo que te cobran por administración que como lo vemos nosotros tenemos 1,24% en promedio de acuerdo además lo que son las remuneraciones ni siquiera de lo que nosotros cotizamos y se simplifica y el total entonces casi o sea es la mitad prácticamente 6,5% en el caso de lo que tiene que ver con DIPREC o PREDENER que lo estamos sintetizando ahí con el concepto de fuerzas armadas en suspensión si es que uno lo pusiera en términos generales y en sencillo las fuerzas armadas y de orden aportan la mitad de lo que aportan los civiles y sacan pensiones que son 4 veces mayores entonces eso es lo que no cuadra para un país que aspira a ser democrático que existan condiciones parejas para todas las personas eso no quiere decir que en un sistema nuevo que ojalá tengamos pronto de seguridad social se pueda reconocer que el trabajo de capredeni y PREC de carabineros de ejércitos de obviación sea un trabajo pesado lógico como existe para los mineros y los portuarios por tanto hay una sobre cotización se puedan jubilar antes y existen estos beneficios definidos pero que existan igualdad de condiciones para todas las personas totalmente oye bien reveladora estas cifras que nos entregas tú podemos sintetizar a ver si es que hacemos una comparación entre lo que teníamos y lo que tú habías pedido antes como gráfica el siguiente cuadro que un poco resumen lo que estamos conversando aquí que es lo que tenemos en pantalla Marco y hacia dónde nos vamos a enfocar claro acá está el tipo de pensiones que se pagan en Chile desde la pensión básica solidaria que es la pensión que paga el Estado que nunca cotizó que a fines del año que a fines del año pasado en promedio dependiendo del rango de edad estaba en cerca de 163 mil pesos 164 mil pesos exactamente voy a pedir ahí que si nos pueden poner nuevamente el cuadro 163 mil pesos entonces expresión básica solidaria más o menos en mundo promedio exactamente después aparece la pensión de belleza promedio que pagan las FP y las compañías de seguro que es un superior levemente a 300 mil pesos 303 mil pesos lo que hablamos recién lo que hablamos recién es que sería como la base de comparación por eso dice uno al lado y que la pensión básica solidaria es aproximadamente la mitad de ese promedio y después aparece la pensión promedio que paga la FP y compañía de seguro pero solo de quienes cotizaron entre 25 y 30 años ¿por qué hacemos ese ejercicio? ¿por qué? porque muchas personas podrían decir pero están comparando peras con manzanas están comparando cosas que no deben ser comparadas no es comparable que acá quienes sacan una pensión obligatoriamente tuvieron que cotizar más de 20 años para optar a la pensión y 30 años para optar a la pensión completa ok entonces centrémonos en quienes cotizaron la misma cantidad de años la FP el promedio de esos casos es 366 mil pesos o sea seguimos en la hucha tumba seguimos en el subterráneo de la miseria de las pensiones mientras las pensiones de las fuerzas armadas son 3, 4, 5, 6 o más veces ese valor oye quien fuera general de aviación porque estábamos viendo también y voy a pedir nuevamente el cuadro lo que tenía que ver con esas pensiones impresionantemente alto señor director en torno a los 3 millones de pesos si no me equivoco aquí sale general de aviación son 62 personas números o sea pensiones pagadas digamos 3 millones como o sea 3 millones 297 mil 443 pesos así es increíble las diferencias que hay los coroneles por ejemplo que es un número mayor son más de 2 mil personas que fueron coroneles que jubilaron en su grado jerárquico como coroneles dentro de Capredena y la pensión promedio llega a casi 2 millones y medio de pesos entonces son otros niveles que tienen que ver con la seguridad social uno podría discutir que a lo mejor es un exceso que ha subsidiado un 90% del Estado pero tiene que ver con una relación entre lo que yo ganaba y lo que yo recibo como pensión eso es la lógica de un sistema de seguridad social oye queremos abordar otros temas junto a ti queremos estar conversando también sobre la ley corte de pensiones pero antes de profundizar con eso tenemos que hacer una pequeña pausa aquí en Cadena Nacional continuamos con nuestra sección Economía Escala Humana junto a Marco Krememann investigador de la Junta de Sion Sol todo esto después de este pequeño corte Continuamos en Cadena Nacional haciendo esta sección que nos gusta tanto Economía Escala Humana junto a Marco Krememann de la Fundación Sol estamos hablando las diferencias impresionantes entre el sistema AFP y bueno lo que son las pensiones que reciben las fuerzas armadas y de orden y por lo mismo también vamos a estar revisando además ya que les prometimos el tema de la ley corte de las pensiones pero acá es bueno también hacer algunas distinciones finales en este tema que estábamos abordando en el primer bloque sí para ver la magnitud de las diferencias de el gasto del Estado para Capredena y Dipreca para las fuerzas armadas y de orden versus los civiles por ejemplo los aportes del Estado para el Pilar Solidario que es una manera de pagar las pensiones básicas solidarias para quienes no pudieron cotizar y de mejorar las bajas pensiones lo vamos a ver de la siguiente manera ¿cuánto gasta el Estado? ¿cuánto gasta el Estado entonces? y comenzamos directamente con Capredena Capredena y Dipreca lo vamos a englobar en conjunto versus el Pilar Solidario entonces vamos a poner el siguiente dato de contexto aproximadamente más menos en Capredena y Dipreca se están pagando aproximadamente 170 mil pensiones sí 170 mil pensiones en Capredena y Dipreca redondeando la cifra redondeando la cifra y el gasto lo vamos a poner para que no nos mariemos con tantos números como porcentaje de la economía chilena del Producto Interno Bruto el gasto es un 0,95% del PIB que es bastante bastante para ser 0,95% o sea llegando al 1% del PIB en total del Producto Interno Bruto de Chile para financiar las pensiones de Capredena y Dipreca además 170 mil pensiones 170 mil pensiones claro y si es que lo hacemos o queremos agregar algún dato más o nos pasamos directamente cómo ocurre aquí con el otro sistema y el pilar solidario el pilar solidario es el pilar que se crea en el 2008 en el primer gobierno de Michel Bachelet para generar un soporte estatal al sistema privado en el fondo las pensiones ya estaban tan en el suelo de las que se están comenzando a pagar que era darle un respirador artificial al sistema y crear una pensión básica solidaria y acá vamos a ocupar nuestras pasamos acá pensión básica solidaria y aporte previsional solidario y el aporte previsional solidario que nos va a servir para explicar después la ley corta la pensión básica solidaria es una pensión que se paga actualmente al 60% más pobre de la población jubilada y que no cotizó ni siquiera un mes claro actualmente se está discutiendo que llegue a un valor que nos vamos a referir un rato más pero veíamos que el año pasado estaba en un promedio en torno a los 100 casi 164 mil pesos dependiendo de la edad de las personas el aporte previsional solidario es un suplemento para mejorar las bajas pensiones que pagan las AFP y las compañías de seguro tal cual entonces tenemos aportes del estado por PBS y por APS exacto cuántas personas se benefician por pensión básica solidaria y por aporte previsional solidario aproximadamente 1.700.000 personas que alta la cifra o sea 10 veces más que lo que son las pensiones que se entregan en Capredena y DIPRECA al año exactamente que las que se están pagando a fines del año pasado cuánto se gasta en el pilar solidario y esto mejoró recientemente después de la revuelta social el presidente Piñera por obligación tuvo que mejorar un 50% el pilar solidario y básicamente además también porque era uno de los temas principales y una de las consignas principales el nomás AFP y bueno había que salir solucionando algo había que hacer por lo menos digámoslo así que no tocara la AFP pero que mejorara un poquito las pensiones y acá el gasto es levemente superior 1,24% del PIB 1,24% del PIB o sea para pagar 10 veces más lo que tiene que ver con las pensiones en este caso de la pensión básica solidaria respecto a lo que son las pensiones de Capredena y de Ipreca en el caso de nuestro Producto Interno Bruto alcanza el 1,24% en lo que es la pensión básica solidaria y el 0,95% del PIB en torno al 1% exactamente para los casos de las Fuerzas Armadas y de Orden lo que no deja de ser impresionante son los volúmenes la cantidad de pensiones y la cantidad de personas beneficiadas en ambos sistemas y el nivel de gastos para justamente Capredena de Ipreca y pensión básica solidaria y antes antes de la revuelta social antes de diciembre del 2019 antes de octubre del 2019 esto era el 0,87% o sea más bajo todavía exactamente era más bajo que el gasto en la Fuerza Armada de Orden en pensiones y logró subir por este aumento obligatorio que tuvo que hacer el presidente Piñera por la presión social en 50% Pilar Sol y Ario por eso es que subieron los recursos y se espera que suban un poquito más pero hasta hace un año y medio atrás teníamos una situación donde el gasto en el Pilar Solidario teniendo 10 veces más pensiones o personas beneficiadas que el sistema de Fuerza Armada de Orden era menor que el gasto público realizado para Capredena y Ipreca impactante esta diferencia impresionante ¿en qué podría quedar todo esto con la ley corta de pensiones que se ha estado discutiendo? expliquemos expliquemos un poco la ley corta de pensiones vamos a poner un pequeño titular la ley corta vamos a explicar brevemente además también en qué consiste qué se trata esta ley corta de pensiones que se ha estado discutiendo la ley corta es un fracaso del sistema político para proponer un sistema de pensiones justo y vinculado al sistema de seguridad social actualmente en un mes más un mes y medio más se va a completar tres años de tramitación del proyecto de ley del presidente Piñera para cambiar el sistema de pensiones que es un proyecto bastante mezquino que mantiene la FP tal cual que mantiene el sistema de cuentas individuales o sea no toca el sistema no toca el sistema crea un pequeño pilar de seguridad social que es mayor que el que proponía el segundo gobierno Michel Bachelet pero son tres puntitos para seguridad social y quedarían 13 para cuentas individuales esa es la magnitud la desproporción del sistema entonces lo que se hace con la ley corta es decir lo siguiente sabemos que al parecer no va a haber acuerdo político para cambiar el pilar de quienes cotizan el pilar contributivo y por tanto tratemos de seguir mejorando el pilar solidario no vamos a tocar la FP pero tratemos de seguir mejorando el pilar solidario ok sigamos metiéndolo un poquitito más para tratar de compensar algo pero exactamente entonces acá lo que se hace es mejorar los beneficios del pilar solidario de la siguiente manera de la siguiente situación actualmente para las personas que tienen entre 65 y 74 años más las pensiones de invalidez la pensión básica solidaria la PBS está aproximadamente vamos a redondear en 165 mil pesos perfecto y para quienes tienen 75 años o más actualmente y también vamos a redondear están 176 mil pesos esos son los valores actuales perfecto ¿qué propone el gobierno? ¿qué propone la ley corta? este valor por ley el primero de enero del 2022 por ley debe llegar a 176 mil pesos eso ya está asegurando ya 10 mil pesos más 12 mil pesos más 11 mil pesos entonces lo que propone el gobierno es adelantar este aumento en la medida que se apruebe esta ley corta y un mes después que se apruebe la ley corta va a venir la nueva propuesta para la pensión básica solidaria ¿cuál es el monto que propone el gobierno? eso ¿y en qué consiste? ¿cuál es esa propuesta? la propuesta del gobierno es llevar la pensión básica solidaria a el valor de quizá alguien está esperando que aparezcan 250 mil que se duplique que se duplique por último a ver 178 mil 956 pesos no me digas entonces aumentarlo aproximadamente en tres luquitas para quienes tienen 75 años más y supongamos que nos va bien y se mueve todo esto rápido y la ley corta se aprueba el primero de noviembre en un mes más pasa por rápido por la Cámara de Diputados por el Senado eso significa que este beneficio sería efectivo desde el primero de diciembre pero de todas maneras el primero de enero iba a llegar a este valor por lo tanto se va a adelantar un mes se va a adelantar un mes y por un monto que es más exactamente entonces ¿cuál es el gran beneficio de la ley corta hasta el momento? porque algunos diputados y diputadas están generando algunas indicaciones nosotros justamente el día lunes fuimos a la Comisión de Trabajo a exponer e hicimos una propuesta para llevar estos valores un poco más altos y también el gobierno lo que propone es que el pilar solidario no se focalice ya en el 60% sino que avancemos al 80% de cobertura de las personas de mayor vulnerabilidad pregunte ¿por qué el 80% y no la totalidad si es que estamos hablando de personas con una vulnerabilidad más alta del sistema? claro llevarlo al 100% significa transformar la pensión básica solidaria de algo focalizado en una pensión universal que sería ideal de hecho muchos sectores políticos están proponiendo que ello lo que pasa es que este es un problema de costo sale más plata cuesta más plata lo mismo que aumentar el valor cuesta más plata y ahí también hay una discusión que tiene que ver con cómo se va a financiar esta ley corta con lo que se llaman las exenciones tributarias eliminarlas reducirla pero esto sí es una buena noticia ¿por qué? porque estamos avanzando en cobertura y en total podrían beneficiarse cerca de 500.000 personas que hoy día no se benefician del pilar solidario ¿qué propuso la Fundación Sol en la comisión? quiero conocer esa propuesta a ver en qué consistió la propuesta que hacen ustedes la propuesta de la Fundación Sol para hacer la distinción la vamos a colocar acá es que dejemos de hacer políticas cortitas y hagamos un aumento y después nos olvidamos sino que hagamos una política de mediano plazo un plan para llevar la pensión básica solidaria al salario mínimo de aquí a tres años perfecto para que sea equivalente al salario mínimo porque estas pensiones que internacionalmente se llama la pensión no contributiva para quienes no cotizan tienen que cumplir el principio de la suficiencia ¿te acuerdas que ese concepto cuando hablamos de la renta básica de emergencia cuando hablamos del IFE era un tema central que el valor pudiera satisfacer condiciones mínimas de un hogar que no fuera solo la línea de la pobreza entonces 178.956 pesos alcanza tres lucas diarias para almorzar para comidas tienes 90 lucas ya tres lucas diarias 40 lucas para pagar algunas cuentas básicas y lo que te sobra que son 48.900 pesos para comprar algunos medicamentos y se te acabó la plata y si es que claro y para nada más y para nada más entonces lo que nosotros proponemos viendo que hay una restricción presupuestaria es que avancemos y partamos llevando la PBS a 220.000 pesos ahora este año y la cobertura del pilar solidario lleguemos a 85% este año perfecto esto sería ahora por ejemplo en noviembre del 2021 y que en noviembre del 2022 aumentemos 25% más la pensión y en cuánto quedaría si es que dentro de su propuesta pasamos de noviembre de 2021 en 220.000 en noviembre de 2022 en cuánto queda 264.000 perfecto y la cobertura ya se empieza a acercar a la universalidad a 90% perfecto de tal manera que ahí después viene noviembre de 2023 hasta llegar a noviembre del 2024 donde podamos llegar a un valor equivalente a un salario mínimo del próximo año aquí vamos a llegar aproximadamente a 352.000 pesos que es la pensión mínima para cualquier persona que se jubile en Chile y la universalidad del pilar solidario en 100% prometer al sistema político que no solo mejore lo que se está ofreciendo actualmente para que subamos en pisos de dignidad sino que también obligar al sistema político que traza un horizonte de política pública no más políticas públicas desordenadas subiendo montos arbitrarios porque me presionaron sino diciendo a ver esto es lo que debería ser decente para un país y nos damos esta cantidad de tiempo para llegar a ese objetivo totalmente ¿cómo les fue con la propuesta? fue acogida lo escucharon ¿cómo ves tú además lo que puede pasar con la propuesta ya poniéndole votaciones y todo el coto que se viene por delante? a ver como siempre nos escucharon fue acogida les pareció interesante pero lamentablemente estamos todavía en tiempos donde se operan con claves antiguas donde todavía se cree que se puede seguir manteniendo a las personas con lo mínimo posible y siempre es que no hay más el ministro del trabajo dijo ya hemos subido bastante los valores del pilar solidario y ahí no hay más plata pero aquí ahí se ha dado una discusión interesante porque el gobierno en su proyecto de ley corta al mismo tiempo lo que ha dicho es cómo va a financiar la ley corta y ahí aparece toda la discusión de las exenciones tributarias hablemos de las exenciones tributarias porque ese es un tema que además es bien controversial tenemos además una declaración antes de que vayamos con ese tema que quiero revisar junto a ti el senador Galilea que dijo lo siguiente y con esta imagen estamos finalizando esta actividad muchas gracias y con esta imagen estamos finalizando esta actividad muchas gracias el reclamo que además se filtra del senador Rodrigo Galilea donde dice no me pueden cagar más encima y todo esto además frente al ministro y dice además que tiene que sonreír o sea y uno se da cuenta cómo funciona la cosa realmente porque insisto esto se filtra queda el micrófono abierto que bueno cuántos impases hemos conocido de esa manera pero ahí uno conoce realmente lo que piensa y por lo mismo aquí vamos a refrescar esta misma frase que dice no me pueden cagar delante mío con el IVA la construcción ustedes son los chacales y yo tengo que sonreír más encima palabra entonces del senador de renovación nacional ex intendente del Maglo por lo demás así es y después se dijo que había sido un tono de broma no si el tono de broma aquí es siempre la discusión sí pero por favor sabemos diferenciar no es necesario explicar esa broma pero acá vamos a ahorrar rápidamente para que se justamente porque acá él se refiere particularmente además al tema de la construcción lo dice da cuenta de aquello pero estamos hablando además y vamos a agregar aquí en economía de escala humana en cadera nacional el tema de las exenciones tributarias que es un tema polémico y que como veíamos recién también generó ahí molestia en este caso del senador Galilea por esta razón ¿qué son las exenciones tributarias? las exenciones tributarias es lo que se conoce también como gasto tributario ¿qué significa eso? el estado el fisco deja de recaudar por distintos conceptos legalmente para beneficiar el desarrollo supuestamente de ciertas actividades productivas por ejemplo fomentar la construcción la minería la agricultura el gremio de los camiones distintas actividades económicas existen exenciones para que las personas paguen menos impuestos o no paguen impuestos y hay varias de ellas y ha sido bien difícil poder valorizarlas ¿cuántas son las exenciones tributarias en Chile? bueno salió algún informe en el último tiempo y aproximadamente la valorización de todas las exenciones tributarias que hay en Chile en dólares está aproximadamente en 7.500 millones de dólares 7.500 millones de dólares una cantidad impresionante de dinero esto es cerca de 3% del PIB de dinero que no ingresa como recaudación tributaria porque se beneficia a estos sectores productivos y para toda una argumentación que había que desarrollarse en su momento que el crecimiento que el crecimiento que el despega y que para salir de la crisis ya me imagino el nivel de respuesta entonces por esta razón son 7.500 millones de dólares en exenciones tributarias exacto cerca perdón del 3% del PIB un poquito menos del 3% del PIB exactamente entonces el gobierno ha dicho y ha calculado que esta ley corta aproximadamente cuesta el primer año 2022 principalmente 850 millones de dólares perfecto y en régimen cerca de 1.100 millones de dólares y ha dicho bueno para financiar esto podemos hacer empezar a eliminar o reducir ciertas exenciones tributarias entonces el gobierno ha dicho por ejemplo el IVA a la construcción que es uno de los temas que acabamos de escuchar si con esta que significa esto que las casas que se venden por menos de 2.000 UF en general quienes construyen esas casas las empresas inmobiliarias constructoras no pagan IVA por alguno de los insumos o por los procesos productivos que utiliza hay ahí un premio para fomentar supuestamente la construcción de este tipo de vivienda de menor precio entre comillas y por tanto cuando se está anunciando que se va a eliminar gradualmente esta exención tributaria que es una reducción del IVA a la construcción lo que se está diciendo y la amenaza es que ahora van a subir el precio de las casas cuando perfectamente se puede ayudar a quienes compran las casas de otra manera y justamente el senador Galilea es parte de una familia el que veíamos en pantalla es parte de una familia que tiene empresas vinculadas a la inmobiliaria y la constructora Galilea sin ir más lejos sin ir más lejos entonces al parecer esa frase que revisamos anteriormente va más allá de una broma y tiene que ver con tocar privilegios las exenciones tributarias en muchos casos son privilegios tributarios y que no solo involucra al IVA a la construcción aquí aparece uno de los temas centrales que es la ganancia al capital ¿qué es esto? lo hemos hablado en otros programas pero mencionamos eso es bueno recordar el concepto ganancia al capital ¿qué vendría siendo? cuando una persona por ejemplo compra acciones una persona que tiene muchos recursos y dice a ver tengo buena información o creo que esta acción va a subir en el futuro y compra 100 millones de pesos en acciones y después la chunta le va bien y las puede vender en 4 meses más a 150 millones se ganó 50 millones en 4 meses por esa ganancia de 50 millones paga cero no pero ¿cómo? mientras una persona que gana 800 lucas por lo que va entre 700 lucas y 800 lucas paga ya un 4% de impuestos en Chile entonces cuando se eliminó esto en el gobierno de Ricardo Lagos antiguamente había un 15% de impuestos a las ganancias capitales ¿qué es lo que está proponiendo el gobierno? tratar de parcialmente reponer esta posibilidad de eliminar esta sanción pero llevando a un 15% a un 5% recién un mini impuesto al capital un mini impuesto al capital entonces cuando uno dice ¿cuál es la tasa del sistema de impuestos en Chile? que se llama el global complementario que consolida todos los ingresos de las personas ¿cuál es la tasa última? la marginal para los ingresos más altos es 40% entonces si aquí estamos hablando sobre todo de grandes sumas ¿por qué 5%? no, pero claro incluso 15% ya uno podría decir que es poco solo para recordar un poco la historia ¿por qué en su momento se termina derogando esto en el gobierno de Ricardo Lagos? bueno, hay un libro muy interesante Los leones de Sanjaran escrito por Sergio Jara Sergio Jara que además nos acompaña acá en el canal permanentemente en el programa de Freddy que él muestra ahí una conversación de la Raín de la Raín Vial o sea de Vial perdón se me olvidó el nombre de Pila de Leonidas Vial que es dueño de una corredora de Bolsa etcétera que justamente en una discusión que tienen con el mundo empresarial él plantea este tema de ponerlo sobre la mesa o que lo sugiere lo sugiere y finalmente termina haciendo ley termina generándose una nueva sanción supuestamente para fomentar que se dinamice el mercado de capitales y que exista mayor transacciones en acciones entonces todo tiene una argumentación en Chile histórica o no histórica bueno y con este 5% de la ganancia del capital que ahora se está viendo la posibilidad ya de reponerlo ha generado bueno como veíamos también recién pero ha generado escosor en algunos grupos quienes se ponen más fuertes ahí claro con este 5% ya hay algunas voces de alerta principalmente el sector de los sectores financieros que son los que se benefician de estas pasadas de vender y comprar acciones y ganar mucha plata y generar una fuente de ingresos impresionante mientras la mayoría vive de su salario claro y mientras la mitad de los trabajadores y trabajadoras gana menos de 420 totalmente pues totalmente ahí hay otro tema y los otros temas que el gobierno no ha tocado y que son claves mencionémoslo por ejemplo tiene que ver con la devolución del impuesto al diésel ya que afecta a los camioneros exactamente oye y ese tema sí que también está difícil porque los camioneros presionan muchísimo y lo hemos visto también bueno han salido ahí manifestando su punto de vista desde este tema y eso podría ser complejo también en el futuro así es el gobierno no lo tocó y aquí podría venir una fuente de recupación importante y otro tema que es medio complejo entender pero se conoce como la renta presunta sí o que son para las actividades que no tienen una contabilidad formal que son más bien transacciones de carácter informal tratar de medir cuáles son las transacciones o los ingresos que se generan allí también una exención importante para sectores vinculados a la agricultura a la minería que se han beneficiado de esta exención de la renta presunta entonces hay muchas exenciones grandes que tocan privilegio importante que el gobierno no tocó para financiar el pilar solidario y que nos permitiría por ejemplo llegar a una pensión básica solidaria de 220 lucas ahora ya y aumentar la cobertura del 85% y otras que tocó pero las tocó parcialmente como este mini impuesto a la ganancia del capital del 5% pequeñito o sea bueno si es que viéramos y revisáramos con seriedad el tema de las exenciones tributarias quizás como decías tú la propuesta de la misma fundación Sol en materia de pensiones sobre todo además de lo que nos mencionabas recién enfocado en el pilar básico solidario podría convertirse en una realidad si es que hubiese voluntad para poder avanzar en estos puntos así es y un tema final es que recordemos que aparte de las exenciones tributarias que es legal en Chile por evasión que es ilegal de IVA e impuesto a la renta se deja de percibir más de 22 mil millones de dólares estamos hablando de 7,5% del PIB que actualmente no se recibe por evasión si hubiese una buena fiscalización al respecto y más dientes para el servicio de impuestos internos al menos podríamos recaudar un 40 o la mitad de aquello y podríamos financiar muchas más cosas que urgen economía de escala humana aquí en cadena nacional revisando estos temas tan sensibles tan importantes como son bueno el estudio que ustedes realizaron sobre la diferencia de las pensiones entre Capredena DIPRECA y bueno el sistema de FP y además ahora la ley corta de pensiones que se lo habíamos prometido y vamos a estar abordándolo también en el programa Marco antes de despedirnos ¿cómo y dónde se puede hacer aporte a la Fundación Sol para que la gente además se suscriba y contribuya también con este trabajo que realizan ustedes? en la página web de la Fundación Sol www.fundaconsol.cl aparece claramente cómo poder aportar nuestro trabajo somos una institución completamente independiente de grupos económicos y partidos políticos y podemos levantar esta información estos estudios a través de esos aportes que siempre valoramos sea lo que sea es verdad oye y de todas maneras recordarle ahí que también pueden encontrar los estudios como este y otros más muy interesantes en el mismo sitio web fundaconsol.cl como nos decía Marco así que Marco nos estaremos encontrando nuevamente más adelante pues así es Marco Kremelman en Economía Escalo Man aquí en Cadena Nacional nosotros tenemos que ir finalizando este capítulo les agradecemos a todos ustedes por su sintonía y nos reencontramos mañana 9 no 12 porque también el horario 12 de la noche en punto Cadena Nacional como siempre en Lío y Ciudadanos de Vía X nos encontramos ahí buenas noches y y y y y y y y